Es cerca de la nueva suoridad de Futigom y esos dos nuevos sabores, plátano y hierbabuena. Futifutigom, sabor a plátano, es muy dulcecito y hace ricas bombotas. Futifutigom, sabor hierbabuena, es muy refrescante y hace ricas bombotas. Dale una deliciosa fiesta a tu boca con la nueva suoridad de Futigom, sabor frutas, cereza, y ahora dulce plátano y refrescante hierbabuena.